¿Qué pasa amigas y amigos? Espero que estén teniendo una excelente mañana en este momento y bueno hablando de eso estoy hablando un poquito bajo porque bueno es muy temprano y están durmiendo aún así que pues no queremos despertarlos de mañana porque recuerden que hay que madrugar al que madruga dios lo ayuda ok en este momento vamos a hablar un poquito de whatsapp concretamente del modo oscuro que de manera oficial va a llegar sí o sí esto quiere decir que en las configuraciones ustedes van a poder ponerlo en modo oscuro van a poder bueno van a tener un pequeño apartadito el cual ustedes van a poder activar para que se vea en modo oscuro tal y como lo están viendo en este preciso momento o en su defecto van a poder desactivarlo para tenerlo en una manera pues más tradicional ahora no voy a estar enrollando en estarles mencionando paso a paso lo que tienen que hacer porque evidentemente ustedes son unos cracks como ya he mencionado en varias ocasiones entonces yo sé que los voy a aburrir estarles mencionando tienen que descargar esta aplicación tienen que hacer ir a las configuraciones y todas esas cositas o sea no yo sé que los voy a aburrir entonces de una manera muy rápida les voy a mencionar lo que van a tener que hacer y es que bueno evidentemente es un esto es una versión de whatsapp modificado para que ustedes puedan tener este tema ya les mencioné con anterioridad que el modo oscuro de whatsapp el original va a llegar en su momento y evidentemente yo les estaré avisando pero bueno ahora lo que van a tener que hacer es ir a la descripción descargar la aplicación no se olviden de hacer una copia de seguridad de su whatsapp original que estén realizando una vez realizado esto como ustedes ya saben el procedimiento van a tener que encontrar los temas van a encontrar uno en específico que se llama dark mode ustedes lo van a aplicar en su whatsapp y listo van a poder tener su whatsapp en modo oscuro así es tal y como ustedes lo están viendo así que amigas y amigos un vídeo sencillo tal y como les gusta y a mí también